hola 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo vídeo de pixeven en esta ocasión vamos a tratar de pasar el piso 72 del abismo te invito a ver los otros vídeos que están en el canal vas a tenerlos pues en las pestañitas o en el canal igual te asustes ahí son fáciles de identificar las miniaturas son similares pero bueno de ahí en fuera vamos al piso 72 y bajamos y por fin vamos a poder empezar a desbloquear las armas para mi poderosísimo violet pero bueno de ahí en fuera va a dar esto pide porcentaje 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 velocidad y probabilidad de crítico quieras que no está bastante bien va a dar más armas y cosas del estilo de esto mira chécate y al momento y aquí y lo porcentaje viene después lo chido viene después ataque 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 para que vaya el reviente de puro contraataque ok de ahí en fuera pues darían de estas cositas y ahí te vas de a poquito no de con cositas y tal pero bueno regresemos a lo que viene siendo el piso 72 vamos a ver qué hay porque la verdad no he ojido del piso ni nada así que vamos a ver qué onda ok o silk ok silk puede ser interesante ok vamos a ver qué onda con silk silencio tienen 50 si tienen 50% vida menos dispara al azar a los enemigos y cosa silencio ok esto que es disipa la velocidad de los enemigos silenciados ok y automático hemorragia y silencio incurable ok 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 en recomendación si tienes angélica mon moransi llévala ok porque va a ser falta con las debuffes que va a poner ok referente al bichito este que tiene pues lo de siempre normal lo que me preocupa son estos aumenta la velocidad el ataque aumenta cuando tiene 50% vida menos ok el ataque con objetivos silencio y disinuye el ataque ok a ver debuffes por todos lados entonces vamos a ver qué atributos son si son de meles todos pues está también ok son de meles todos entonces hay libertad de traer lo que yo quiera ok 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 vamos a lo que dice grado de vamos a traer a rem o si o si rem no es necesaria tráete tu mejor dps eso sí tráete tu mejor dps yo traigo a rem traigo a ram por el debuffo de defensa nada más que nada también podría traer a furia perfectamente pero pues prefiero a ram y nada más pues para así que aquí no enseñar un poquito y conta 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 aquí está no era mejorado todavía a tope todo chido pero vamos a probarla aquí ahí está bastante bien porque traigo a emilia ok te cuento no va a poder meter un buffo de ataque a cualquiera ya sea ram rem o ras pura el principio bastante bien quieras que no iba a disipar dos despotenciadores ok cada dos turnos así que quieras que no va a estar bastante bien aumentar la prestresa trata y bastante chido el asunto y con esta habilidad vamos a poder poner una barrera que nos va a estar curando ok y pues con su básico pues cura y si quieras que no va a estar bastante bien apenas acá si vamos a no tiene la gran cosa y vamos adelante igual no te preocupes al final del vídeo te enseño las estadísticas de los otros este vídeo es un poco más no sé yo pasándolo o sea no no planeo hacer así y hasta el cual pero recomendaciones no es necesario traer a emilia puedes llevar a montmoranzi perfectamente también disipa despotenciadores y bueno vamos de a poquito de referente a alguien que meta de buffos puedes llevar a furio perfectamente si no tienes a furio o tal pero tienes mucha suerte con las banners y tienes a luluka adelante trae a luluka también quita defensa en área yo traigo a ras para que reciba la mayor parte del daño pero también por este buffo de defensa que le ponen a los demás también pues tiene su árbol ahí mejoradito en todos sus piqueras que no está bastante bien y vamos a empezar a bajar estos de abajo a ver si se puede de casualidad si mete el buffo de defensa porque me está costando que meta el buffo de defensa aquí ahí está bastante bien y vamos a pegar con ram con rem hace me atrapan los nombres a rem no es necesaria repito puedes llevar a ser mia a sigred el referente a personajes que han estado regalando ok puedes también llevar no sé a a violet hablando de contraataques o sea lo que tengas mejorado así considerable ok pero bueno de ahí en fuera vamos a pegarle a éste muy bien rem ya tiene el buffo así que es necesario buffarla pues vamos a buscar ahora vamos a guardarnos el de este porque es para despotenciadores no espero que ella haga daño fíjate no hace daño estoy mejorando entonces pues todo esto va a depender de de raz de rey y de ram ella está más para la barrera y la curación también puede ser angélica perfectamente ya la inmunidad pero bueno ya más traje aquí porque quería probar ok igual y explotó épicamente y no ves esta versión del vídeo así que bueno vamos a pegar dos veces a ver cómo nos va no lo ha sido y si lo baja fenomenal y vamos a pegarle el bichito este feo y bueno vamos a ver a quién le pega primero el bichito este feo que quien le ayuda un ren fenomenal y pega dos veces claro que sí también traigo a ren porque puede hay chance de que con su primera habilidad meta un de buffo de defensa pero también raza y chance de que meta el de buffo de defensa y también ram mete de buffo de defensa entonces pues no hay mucho problema con eso tres nombres con r y muy cortitos a mi lengua la traba bien macizo yo creo que vamos a curar en mi idea porque pues a no no se puede curar emilia ok cosas que no sabía ok vamos a hacer esto bueno menos se cura ya solita bastante bien la falta mejora ya lo sé ya lo sé ok fenomenal muy bien bastante bien bastante chido ok aquí es donde se puede poner interesante vamos a poner un la barrera. Vamos a poner la defensa, claro que sí. ¿Por qué? Para aguantar un poco más, ok. Aquí no tienen ventaja de tipo, pero son MLs, así que puede ser, quieras que no, un poco complicado. Vamos a hacer esto para evitar que nos peguen, porque esta habilidad de Rem, mete lo que viene siendo eso, disminución de esto, de que nos peguen, pero de casualidad también tuvieras lo que viene siendo Dizzy, de la collab de, ¿cómo se llama esto? No fue el nombre. The Guilty Gear, también puedes traerla aquí porque tiene una habilidad que igual hace lo mismo y también reduce velocidad y todo eso, de hecho sería bastante mejor traerla por eso, pero de ahí en fuera, poco más. Ok, muy bien. Ok, eso cura. Esta cosa cura, hay que eliminarla. Ok, vamos a encargarnos de este primero. Recuerda, guardas de tus almas para la fase 2 siempre. Pues hay dos que curan, mira lo que chistosito. No creo que sea buena idea de utilizar este, porque pues ya tienen buffos los que tienen que tener buffos, y Raz no es como que metiéndole un buffo vaya a pegar más. Entonces, pues vamos a pegarle. Ok, a este sí hay que meterle el alma aquí. De hecho va a tratar a Rem con él. Ok, pues está bien. Vamos a ver si hace un contraataque Rem porque convendría que no se puedan curar. Ok, muy bien. Ok, también ataca, o sea, cura y ataca. Ok, está bastante bien, bastante bien, bastante bien. Jeje, cura a Raz. Muy bien. Vamos a atacar porque ya tiene el de buffo, no tiene caso de intentar ponerle otro. Muy bien, bastante bien. Vamos a gastar otra arma aquí, porque para eso me vuelve las armas en la fase 2, para que Raz haga ataques cooperativos con alguien. Ok, ahora vamos a atacar. Muy bien. Creo que faltaría otro turno, si no me dan el recuerdo, para que Rem tuviera su buffo. Entonces vamos a buffarla. Muy bien. Tenía razón, faltaba otro turno. Entonces vamos a pegarle. Fenomenal. Ok, ahí viene, ahí puede venir el problema. Ah, uch, sí, sí. Ok, ok, eso no me gustó. Eso no me gustó. Se murió. No se murió el maldito. Vamos a curarnos. Muy bien. Vamos a ver si de pura hiper mega casualidad le bajamos el ataque a todos. Ok, fenomenal. Una vez bajado del ataque, pues Rem va a pegar más macizo. Entonces yo creo que vamos a hacer esto. Muy bien, metemos el de buffo y pegamos otra vez. Fenomenal. Y vamos a curar a Ram, porque es la que mete, quieras que no, los de buffos con sus habilidades. Y no dependemos de las armas a todos. Ok, vamos a curar a Ram, porque es la que mete, quieras que no, los de buffos con sus armas para eso. Vamos a guardarlo para la siguiente fase. Vamos a pegar. Muy bien. Aumento el ataque, que eso no me gusta. Pero bueno, tenemos ahora sí el ataque este. Ok, muy bien. Ahora, pues, no vamos a poder sacar otra vez en el siguiente turno esta, pero va a recibir tremendo guantazo. Así que bueno, bastante bien. Quieras que no, bastante bien. Ok, no me gustó eso. No se dice casualmente el de buffo. No. Tengo que gastar almas para eso, es lo malo. Pero para eso está Ram. Muy bien. Y vamos a gastar almas aquí para curar a Ram. Muy bien. Vamos a pegarle. Ok, vamos a pegarle. Muy bien. Y vamos a ponernos escudos y curamos de paso. Ok, bastante entretenido. Yo me soy, a mi me gusta, ¿no? Vamos a pegarle aquí. Dieciséis mil, quieras que no, bastantito. Vamos, Razz, pégale. Contraataque, fenomenal. Incurables, incurables. Fenomenal. Así evitamos que nos esté molestando. Mmm, vamos a bufalar. No, yo creo que lo vamos a guardar. Muy bien. Eh, vamos a atacar. A ver si le disminuye el ataque. Fenomenal. Mmm. Mmm, voy a gastar las almas para cuando tenga la ulti. Muy bien, fenomenal. Ok, eso no me gustó. Ok. Qué bueno que guardamos esto. ¡Tarán! De bufos, menos. Y no hacía falta. Jeje. Pero, no sé, no me gusta ver las cositas rojas arriba. Ah, de ahí afuera, pues curamos un pelín. Ok, aumentar ataque. Tenemos un contraataque. Ojalá y provoque incurable. Lo malo es que eso, cuando le puso el bufito de ataque, le quitó las desventajas. Entonces... Está feo, quieras que no. Está feo. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo pega. Ok, no hay habilidades, era lógico esta asistencia del Ras. Pero bueno... Vamos a ver si de pura y mega hiper casualidad le mete el debufo. ¡Fenomenal! Eh... Ay, chale, no hacía falta. Se me olvidó lo de... 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 ¡Ah! Ok, barrera. Mostro de guerra haré práctica. Eh...lerde. ¡Vamos allá! Ok... Eh... Mmm... Mmm... Voy a... Voy a pasar un poquito de este turno de... Utilizar ese para... Hacer eso, para que Re-Me ataca antes de que se vaya el debufo este. Buffamos No hace falta buffar a nadie, siento yo todavía Nos atacamos, pa' curar Ok, muy bien Vamos a atacar Ok, vamos a meter el debuff ahora sí Porque pues, le queda un turno Así que pues, aunque pase su turno Pues quiero creer que le quedaría otro turno Ahí está, de su debuff, fenomenal Eso no me gustó, le va a pegar doble a ella Ok Hay que curar a alguien Bastante bien Y vamos a hacer que alguien le pegue A Silk Acá bastante bien No hace falta meterle burn en este turno ¡Fenomenal! Pues es que se lo quite lo chistosa Y vamos a atacar Ok, pues da un 100% de lo que hace daño en vida Así que hay que subir un pelín eso De ahí en fuera, pues atacamos Ahí está Terminado Y el armita para el poderosísimo Violet ¡Fenomenal! A ver qué estadísticas salieron Ok, pudo ser peor Pero está bien, está bien Ahora sí Antes de concluir este video Te voy a enseñar cómo están equipados mis monitos Ya sabes, su armamento Su estadística Artefactos Y toda la cosa Que regresemos Ok Muy bien Héroes Dije Muy bien Ok Creo que Lo vamos a acomodar por PC Para ir más rápido Muy bien Aquí está RAM No, digo REM Ah Velocidad Set crítico Este pues He tenido suerte Y me ha salido otro de estos Aquí está el artefacto Aquí están las sub estadísticas Chécatelas 4.000 de ataque Defensa 1.000 Vida 10.000 Y cachito Referente a Cómo he usado las amolagoras Aquí están ¿Por qué no he mejorado más? Porque estoy esperando Que este esté en 10 Ok Para gastar menos Ok Ok RAM Aquí está Velocidad de eficacia Para que meta el debufo Tiene su equipamiento No lo he mejorado más 30 Pero debería Porque Cuentan cosas como Lo que acabamos de ver Del abismo O laberinto Y expediciones Pero bueno De ahí fuera 4.000 de ataque Defensa Vida Igual Está similar en esos aspectos A A REM Pero tiene pues 130 de eficacia Creo que me emocioné Creo que es suficiente Con 70% Cosas del estilo Pero Yo soy de que mejor Sobre que falte Ok Entonces Pues ahí están Las estadísticas Y como se hablamos Amolagoras Si Le invertimos Amolagoras Y digo Es mi cuenta Y así me divierto yo Y Quien más faltaba Raz Aquí está bajito Raz Vida Full vida Y bien Si está full vida Pues tiene 174 De velocidad Quieras que no Está bastante bien Vida 21.000 Y eso que todavía Están 5 estrellas No he mejorado Lo que viene siendo Más aquí Porque me faltan Catalizadores De ahí en fuera Vamos con Emilia Aquí está Está en proceso De mejora todavía Tiene este De velocidad Vida Tiene de velocidad 196 Y todavía va a subir Un poco más Porque hay que mejorar Las botas Y hay algunos Equipamientos por aquí Que tienen velocidad Y a ver si hay chance De que lo mejore Ok De ahí en fuera Aquí también hay otras cositas Pero bueno Cosas del estilo Referente a Molagoras He usado esto Chécate Hasta la reducción de turno Y este nada más es uno Y esto pues para que cure Un poco más Ok O sea Todavía tengo que mejorarlo Pero repito Catalizadores Referente Aquí al librito Pues bueno Digo al librito Al artefacto Utiliza este Que aumenta su preestresa Un 18% Si se usa una habilidad No agresiva Si todavía no está Con su Su artefacto No sé si sea buena idea Pero Está bastante bien Este artefacto Porque ella tiene Dos habilidades No agresivas Entonces Cuenta bueno Bastante bien La verdad Aquí está el Violet Que le voy a dar Equipamiento nuevo De hecho pues Igual le quito Este que aquí está Y lo mejoro todavía más Pero bueno Así que bueno De ahí en fuera Eso vendría siendo todo Por el video de esta ocasión Espero que te haya gustado Ya está A sus 20 minutos Y bueno De ahí en fuera Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!